Es momento de que callen los políticos y que hablen los ciudadanos. ¡Celaya es turquesa! Cuatro propuestas para el plan de trabajo para Guanajuato. Debemos posicionar a Guanajuato como un Estado progresista que le apueste al progreso sin olvidar que tiene ciudadanos. Guanajuato es una tierra de contraste, no hay igualdad, no hay equidad y por eso la palabra renuévate significa para la candidata a la gubernatura un cambio seguro para sus familias. ¡Renuévate! 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 ¡Cierta gobernadora! ¡Cierta gobernadora! ¡Regélate! ¡Regélate! ¡Cierta gobernadora! En esa parte, esto es fundamental. Siempre, en las candidatas y candidatos de esta alianza van a escuchar que la educación es el eje principal. Y aquí, en estos ciudadanos distinguidos que nos acompañan, junto a Gaby Gervis, que va por el distinto número 2 en San Miguel de Allende, en Medina Celaya. Y Paco, Paco Juárez, ciudadano de Celaya, joven de Celaya, condición de lo que requiere México y especialmente Celaya. Y esa es la parte que van a escuchar siempre en Nueva Alianza. Imágenes, frescura, propuesta. Palabra, renuévate. ¿Cómo vamos a renovar Guanajuato con el tema de educación incluyente, con equidad y con calidad? No basta poner ladrillos. No basta reconstruir escuelas. No basta reconstruir baños. No basta poner techumbres. Esos son ladrillos. Necesitamos que la educación sea con valores. Que se impulse la responsabilidad, el compromiso y, sobre todo, el respeto. Es fundamental. Construir ciudadanía. Y eso es con educación. Y ser un ciudadano. Ser un ciudadano de bien, como decían, como siguen diciendo nuestros abuelos. ¿Qué significa un ciudadano de bien? Significa que conocen las leyes. Ese ciudadano participa en su comunidad. Ese ciudadano impulsa la cultura del respeto y la tolerancia. Ese ciudadano es responsable. Y eso, aliancistas que están aquí, turquesas de corazón, eso solamente se roba con educación, con compromiso, con responsabilidad y dando renuevan a Guanajuato el tema del cambio. Esto que vamos a dar un brazo, yo les digo, en este espacio de ciudadano, Guanajuato, que el programa que se está previendo desde Nueva Alianza, es un programa que se atiende de raíz y se continúa precisamente para atender lo inmediato. El problema de la inseguridad se va a acabar con más educación y más cultura. Prevención sí es fundamental para la sociedad de Guanajuato.